Disfruta la isla 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 Si, si, si Buenos días Te has Si, si, si Disfruta la isla En inglés, en inglés, en inglés Si, si Good morning What are you doing? Yes, yes, yes I hope you enjoy the island I hope you enjoy the island Ha 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 Increible No mames Y rap Rapeas Rapeas Smiley Smile Classified I hope you enjoy the island Y rapas Muy bien Rapeas Muy bien Le sabe Richard Le sabe Le sabe ¡Gracias por ver!